Telezona Costera es noticias con la información. Asesinado inspector de la Policía Nacional Bolivariana en estación de servicio en Puerto Cabello. Fue asesinado un inspector de la Policía Nacional Bolivariana en la estación de servicio Yaracuy, en el Palito, municipio Puerto Cabello. En horas de la mañana de este jueves fue asesinado un inspector de la Policía Nacional Bolivariana en la estación de servicio Yaracuy, en el Palito, municipio Puerto Cabello. Aparentemente, alrededor de las 6 de la mañana, el funcionario se disponía a surtir combustible cuando fue sorprendido por sujetos en tres motos, quienes arremetieron a balas en su contra. Recibió unos 30 disparos. Cuando llegaron las primeras comisiones al lugar, se percataron que se trataba del inspector de la primera promoción de la PNB, Robert Lugo. Su cadáver quedó en el asiento del conductor de un machito, color azul. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal Puerto Cabello, llegaron al sitio para colectar evidencias e iniciar las averiguaciones. Telezona Costera es noticias. Síguenos para más información.